Buenas tardes familia, mi nombre es Emil Sánchez, Emil Lupin, Emil diapie para muchos, para que me conozca o para que no me conozca, bueno, soy un cubano más, uno que te va a cantar las 4.40 que te va a decir de que usted es un descarado, ok, me caen de los más malos abusos, vi un vídeo donde le caen a Gaeta, a este chamaco rapero reggaetonero, un flaquito así igual que yo, ok, chocolate Nestlé, ok, este rapero chamaco que es un flaquito que el tipo lo que hace es música, no es guapo, no es de ambiente, no es de nada, ese chamaco es músico, ok, y entonces ves 4 abacuadas de eso, yo tengo unos cuantos amigos míos que son abacuadas, ok, al que le caiga mal esta serie es su problema, si quiere perder la amistad conmigo, piérdela, a mí me da igual, ok, lo que me caen mal son los abusos, 4 gente caendo la golpe a un chamaquito de este flaco, de este flaco y firmándolo para subirlo para YouTube para bochornar al chiquito, un chamaco que canta canciones en contra del castrismo, que hace lo que ninguno de la pila es abacuar esos locos, ok, tienen los cojones para ser, ok, que dice la verdad acerca de la situación cubana, porque yo me acuerdo de hacer, de que yo tenía mil amistades mías que eran abacuadas, cuando venía un policía y le pedía el carnet, ok, al momento se lo daban y no se hacían los guapos, no se hacían los que se yo que se cuándo, no se hacían los malos, ok, en la prisión andaban por la fila igual, ok, cada vez que se iban a bajar un abacuada de esos, no era uno, no era uno, nunca te caía uno, siempre te caía una banda, 4, 5, 6, 7, 8 contra uno, 4, 5, 6, 7, 8 contra uno, yo miro una cosa, donde están los coigos de honor, de que coigo de honor tú me vas a hablar a mí cuando yo conocí una tonga abacuada de esos que eran chulos de puta, una tonga abacuada de esos seres que le estaban dando pingas a una tipa, que se estaba cingando a otro tipo para traerle el dinero a ellos, donde está el coigo de honor, de que coigo de honor tú me estás hablando a mí, ok, yo estuve en el Combinado, en Baja Grande, en la 1580, en Toledo, ok, en Ivano, la prisión de menores, ok, pregunta quién es el nene, quién es el nene de Jesús María, el que se piropa a Suecia, al que no le gusta esto hacer, él tiene dos trabajos a hacer, me caen mal los abusos, yo los vi hacer en el Combinado, cingando a maricones, una tonga abacuada de esos afeitados, ok, y por las noches se metían en los mosquitos de los maricones, de qué cosa me estás hablando a hacer, de qué cosa me estás hablando, le caen a un flaco a hacer 4 o 5 fuertísimo, hasta cuándo es el abuso compadre, hasta cuándo es el abuso y el descaro de usted, coge un cuchillo, los cuchillos esos que usted tiene y méteselo por el cuello, un policía que te quita la comida, que te cae a esta y te hace 70 cosas y no haces ni pinga, ok, tienen tremenda perro de guapería, al que no le guste hacer él, yo vivo en Suecia, ok, pa' que me caigan 4 o 5 eso, que yo no te voy a bajar contigo, tú sabes lo que te voy a hacer, te voy a echar la policía, vas a ir preso y me vas a tener que pagar una cantidad de dinero de pinga, ok, y después de eso, te van a poner una orden de deportación, ok, yo no soy guapo, de eso de no sé qué cosa, no, 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 cuando te cojas pa' eso conmigo, con ustedes los abacuas locos, esos metedores de cuchillos y cortadores de gente y ese tipo de cosas, a usted lo que hay es que echarle a la policía, yo he tenido problemas con abacuas y eso lo sabe todo el mundo y nunca me ha caído uno solo, siempre me ha caído una banda, ok, basta de dejar viejos, basta de dejar abuso, los verdaderos terroristas en contra del pueblo cubano, son toda la pila de gente esa que promocionan esa religión falsa, ok, ok, basta ya, que yo voy a los menores hablando abacuas ahí en la esquina de mi casa y cuando se iban pa' el combinado, cuando los metían pa' el combinado, cuando los metían pa' la 1580, cuando los metían pa' Camagüey, ok, donde no había más abacuas igual que ellos, los veía cingando y mamando pinguitos, ese tipo de drama y tú sabes lo que decían después, de esta forma me tienen que llorar, de esta forma yo tengo puesto el bongo arriba de la cabeza, me tienen que llorar, que pinga abacuas, que pinga acere, mire acere, antes de darle una galleta a ese chamaco, métele una galleta a Pancho El Largo, que es abacuas después de meterse veinte y pico años en la prisión guarroneando, o pregúntale a Leigh, el de Jesús María, que era la mujer de Pancho El Largo del combinado, yo si me las sé todas, conmigo no es por gusto, y a Leigh le cortó la espalda a Pancho El Largo, un maricón, le cortó la espalda a Pancho El Largo, ok, y Pancho El Largo cuando salió de la prisión se juró, tú no dices que tienes hombre, y que tú tienes valor de hombre, y que los abacuas no pueden cingar maricones, y nada, caigan en la puñada a Pancho El Largo, vean acá, vean acá, vean acá, te voy a poner otro ejemplo, Manolito Oveque, tremendo guarronzazo del año de la Quimbamba, también se juró, caigan la puñalata a Manolito Oveque, caigan la puñalata a Manolito Oveque, te voy a poner otro ejemplo, los gordos Santa Cruz, que son tremendos guarrones, me entienden, los gordos Santa Cruz que son tremendos perros guarrones, ok, que estaban metidos, el pelito ese, el Santa Cruz, el salbaje ese, estaban metidos los menores en el combinado, y los menores los sacaron del piso, porque quería estar tocando a los menores y todo ese tipo de drama, le metieron una pila de manos por cuchillo que no pudo entrar a la compañía, y él es el famoso Santa Cruz, ya que tú me estás dando a mí, mira, antes de caerle a galletes, chamacos, resuelvan todos los problemas que ustedes tienen que resolver, primero caigan la puñalata a la policía, ok, no, 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 primero empiezan con todos los guapos asesinos, Manolito Oveque, el Pancho El Largo, los Santa Cruz, el otro, todas las pilas de guarrones esos que se han jurado, el guagua que también se juró que es maricón, que estaba conmigo en Toledo, también se juró cuando salió, que pinga ustedes me están hablando a mí, es serio, basta ya, basta ya, aguaje que pinga, basta ya, aguaje que pinga, todos ustedes son unos cingados, todos no, ok, todos no, discúlpenme la palabra por generalizar, todos no, pero sí la gran mayoría, y esta respuesta va para el maricón de Rafael Domínguez, y el coño sumar ese, el guardabelo, que me estaban diciendo a mí, poniéndome a chocar a mí con los abacuas y ese tipo de cosas, mira lo que los abacuas le hacen a la gente del pueblo cubano, le caen 4, 5, 6, 7, 8, 9, y le caen a puñalas, mira, te voy a poner un ejemplo más corto, el hermano Ismian, el de Jesús María, le cayeron como 7 abacuas a esos, como 7, cuál es el valor, el valor de todos ustedes, el valor de grupo, ok, y yo voy a estar hoy en Gotemburgo, y voy a meterme la semana que viene para arriba, para irse a algún abacuazo aquí en Suecia, que después que vea el video, me diga algo, para que tú veas, ok, te voy a echar la policía, te voy a meter preso, y después que esté preso, le voy a pagar a Hells Angels, le voy a pagar a Bandido, le voy a pagar a cualquiera de esa gente, para que te cojan y te cocinen todo y te singen todo en la prisión, ok, si tú vas a estar abusando con la gente que no se pueden defender, basta ya, ¿hasta cuándo?